muy buenas frikis bienvenidos una vez más al canal y esta vez os traigo el dji mini se por fin después de mucho tiempo lo conseguido ya lo he adquirido y que es esto bueno es un drone de las primeras líneas de precio que tiene dji pero de una calidad soberbia así que bueno os voy a dejar unas imágenes para que podáis ver por vosotros mismos lo que podéis conseguir en vuestro primer día de vuelo si sois como yo que no soy muy duchos en el tema de los aparatitos voladores bueno después de esta breve introducción de este primer vuelo vamos a tratar y ver qué contiene nuestra caja que hay muchas cosas la caja como ya estamos acostumbrados en los productos tecnológicos tiene un acabado muy minimalista pero lo importante viene dentro primero encontramos una maleta de esas que quizá depende el producto muchas veces suelen valer más la maleta que el contenido del mismo tiene un acabado muy muy bien hecho que ya nada más sacarla de la caja nos sorprende y dentro de la maleta pues todo el aparato el dron el mando y el cargador de baterías todo lo que necesitaremos para funcionar todo va muy bien tras guardado viene con una espuma en la maleta para que resista leves golpes o algo que podamos sufrir en el transporte del mismo también viene una cajita con repuestos con los accesorios con cables y las levas y también tenemos las baterías las baterías se ponen en el cargador tiene una única forma de ponerlo por lo que no os vais a equivocar y hasta que hace clic tiene distintos usb es de entrada y de salida y el botón de encendido carga de manera secuencial unos leds nos van a indicar el estado de la carga aquí tenemos el mando el mando la verdad que es muy simplón es el más sencillito que tienen esta gente de jotain pero no le faltan botones para hacer muy cómodo el manejo de nuestro otro en el botón de encendido del mando sería bueno suscribirse al canal en este momento en la parte inferior vamos a encontrar donde guardaremos los las levas los sticks de manejo de los yo sticks que también queda muy bonito a la vez de transportarlo es muy cómodo pero ojo que esto se suele perder un montón tampoco tendréis problemas a la hora de encontrar repuestos en aliexpress o en alguna página similar la verdad que el tacto pues va bien el manejo de del joystick no es nada malo en la parte superior tenemos las antenas que debemos desplegarlas y la parte inferior una vez abierta sería donde podríamos vamos a ver lo que es el dron este dron pesa tan solo 249 gramos el mini ese es un drone con una estética muy similar a la del mini a la del dj mini o también al del mini 2 claro son primos hermanos pero las diferencias están dentro se despliega así hay que desplegarlo con mucho cuidado primero unas unas de las alas y después otras de las patitas también hay que indicar que viene con pegatinas que nos indican cómo debemos hacer esto como veis desplegados tampoco tienen mucho mucho misterio y por la parte trasera pondremos la batería al dron de una tapita que levantaremos y empujamos hasta el fondo el dron también abajo podremos poner en la tarjeta micro sd y el cable de carga si queremos hacer la carga directa desde el dron si utiliza el cargador aquí tenemos los motores en las alas y en la parte inferior están los sensores y el botón de encendido para plegarlo a la inversa recordar nunca pisar las alas hacerlo despacito hacerlo con cuidado porque la verdad que como es tan ligero el material es muy delicado como funcionaremos el dron pues con la aplicación de j y fly que se deberá descargar directamente desde la página no la encontraréis en el play store bueno las características más destacables antes de empezar con el manejo de la aplicación sería bueno que pesa 249 gramos es un ultra ligero lo que nos dará la posibilidad de volarlo en cualquier situación o casi cualquier situación el tiempo máximo de vuelos unos 30 minutos yo no lo he logrado pero bueno se aproxima mucho el alcance de transmisión de unos 4 kilómetros es un vuelo estacionario por lo que siempre está equilibrado el dron y lo puedes dejar ahí quieto volando la cámara tiene una grabación de hasta 2 como un 7k es una grabación de muy alta calidad con una estabilización de tres ejes y luego a través de la aplicación puedes hacer la grabación y la edición la edición simplificada pues llegó el momento de ver cómo se comporta este paletito en el aire y qué es lo que vemos desde el móvil usando la aplicación de dejota y vamos allá conectamos el mando al móvil que nos hará el teléfono móvil de pantalla y muy importante antes de encender nuestro dron quitamos el protector que hay en la parte de la cámara lo ponemos en vuelo y mirad os voy a explicar un poquito las pinceladas básicas que vais a encontrar en la pantalla de navegación hay un menú muy amplio en el que podréis regular alturas distancias máximas y demás pero no voy a entrar hasta ahí vamos a ver los modos de vuelo en la parte superior izquierda que tendrás modo cine modo normal un modo sport para altas velocidades ya depende el uso que quieras hacer también en la izquierda encontraremos el botón de despegue rápido el drone se va a elevar un metro y medio aproximadamente para que a partir de ahí podamos ya volar también en la parte inferior izquierda encontramos el indicador de altura y el indicador de distancia para saber en todo momento dónde se encuentra nuestro dron o si estamos sobrepasando los límites permitidos como veis se ve tremendo ya directamente esto es una grabación del móvil también veremos ahí el ángulo de inclinación de la cámara que lo podemos manejar desde el propio mando y una de las opciones más importantes es la del mapa podemos pinchar en el mapa se ampliará en nuestro teléfono móvil y veremos el recorrido que hemos hecho o pues si queremos ver si las zonas están permitidas o restringidas o si queremos verlo en forma satélite en forma estándar o incluso en forma combinada o si queremos borrar el trazado de recorrido también esto es muy útil sobre todo cuando hablamos de distancias cuando hemos alejado el ron unos kilómetros recordar que este dron dicen las características que alcanza hasta 4 kilómetros de distancia oye echarle que dos y medio no vais a tener ningún problema también tenéis abajo el ajuste de cámara por si queréis gastarlo en automático en el modo que llaman pero donde podréis cambiar diafragma velocidad temperatura de color y demás también podéis cambiar la calidad de grabación de 27k a 1080 o 25 frames por segundo 30 frames por segundo el balance de blancos también es muy importante que os acostumbréis a ajustar todo esto antes de despegar y bueno la verdad que poco más hay cosas que sinceramente la seguir descubriendo en base al uso que vais haciendo en la parte superior encontraréis el porcentaje de batería nos lo indica tanto un porcentaje como un tiempo esto es realmente útil y quizá lo que más nervioso pone al piloto todo el rato estás mirando a ver si se acaba la batería estás temblando pero bueno esto es muy seguro y te avisa todo el rato no hay ningún problema también del mismo modo tenemos los señales de cobertura de señal de los satélites o la señal de conexión que tenemos con el dispositivo y luego una cosita un poquito no sé más de usuario avanzado serían los modos de disparo tenemos modo vídeo modo foto y un modo de quick shot de unos presets que hay establecidos para hacer unas grabaciones muy sencillas sin tener que ser un gran piloto de drone vale podrías hacer un despegue en tipo cohete unas imágenes en órbita o que vaya subiendo en tipo espiral la verdad que bueno esto es entretenido es a base de probarlo y la verdad que no vais a tener mucho problema porque siempre en pantalla os indica que debéis hacer recordaros es un drone económico este pack es el fly more combo que viene con las baterías que viene con el mando que viene con los accesorios con el drone con la maletita todo me ha costado menos de 300 euros es una oferta ya es un drone que no es el último modelo pero es que está muy bien que hay drones mejores claro que sí claro que sí que los hay tan económicos yo creo que no ahora bien para gustos drones así que chicos esto ha sido todo por hoy y nos vemos en próximos vídeos un saludo cualquier cosita comentarios chao